A ver, buenas tardes a los padres, a las madres, a los alumnos que se marchan. Vamos a relajar un poquito, ellos están un poquito nerviosos detrás de los telones. Y vamos a dar comienzo a la despedida de los alumnos y alumnas de sexto y su marcha al Instituto Alíguez, Velázquez, o el que ustedes como padres ya hayan elegido. Va a haber distintos actos, distintas partes... ¿Habéis visto o mirad a alguien? ¡Mi zapato! ¡Mi zapato! ¿Dónde estará mi zapato? ¿Habéis visto mi zapato que no lo veo? Perdón, mamá. Deberías tener más cuidado. ¿Por qué? ¿Con lo que se lleva esta temporada el marrón? No creo que haré detrás de él. Un momento de sueldo. ¿Qué es un momento de sueldo? Si es que yo así es loco, con el mismo sueldo. Y yo un baño de vacaciones, que con el calor que hace ya me estoy poniendo mal. ¿Y yo? ¿Un final diferente? ¿Y un jamón? ¿No queréis un jamón? Ya que nos ponemos a pedir, yo quiero vestuario nuevo. Pues... pues... No queréis que os hagamos todos locos. ¿Qué queréis arruinarlos? O nos da lo que pedimos todos. ¿O qué? ¡O vamos a la vuelta! Mertes, estáis amenazando a personajes, que sois unos simples personajes. A ver, ¿qué podéis hacer vosotros? Podemos... Podemos... Hola, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! No, 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 eso ya estamos vistos. Bien, niños y niñas, bueno, aunque estos niños y niñas ya son un poco mayores. Damas y caballeros, estamos aquí para ver la historia más maravillosa jamás contada. Única, nueva, caperucita roja. ¿Cómo? ¿Que la conoces? ¿Tú la conoces? Y ese hombre también, imposible. Será otra caperucita, porque la nuestra es roja. La que conoceréis vosotros será verde o naranja. Esos naranjas que se parecen mucho al rojo. En cualquier caso, una imitación, porque la verdadera historia es la que vamos a presentar a continuación. Muy bien. Esta cosa es tan oscurecita pasada de moda. Pero, caperucita, esta, si es muy moda, ¿verdad? ¿Qué le has querido cierto? Que no me vas a convencer. Estoy harta de tener que salir con este capuchón colorado en la cabeza. Me parezco molir las focas. Pero, ¿qué es? ¿Qué haces aquí? Te has equivocado de cuento. Esto no es el país de nunca jamás. ¡Shh! Ah, por cierto, ¿me he encontrado esto tuyo? Sí. Me persiguen. He cambiado de cuento para despistar. Te han puesto peor las cosas en vez de pirata manguido, ¿no? No, pero ojalá. Son ellas las que me persiguen. ¿Ellas? Sí, Wendy, Campanilla, la princesa Trilidia y hasta las sirenes. Se han vuelto locas y quieren que me decida. Pues tal vez decirte que debería cambiar de aire mi recuento. Él se busque muy tranquilo. Sí, pero yo sabría que está aquí. ¿Y crees que habría para mí un papel en este cuento? Pues precisamente, antes de encontrarte, estaba pensando en sustituir a un personaje. Claro que tendríamos que hacer algún cambio de historia. No me meto en esto. ¿Y tú qué miras? Yo, yo, no tengo nada que ver, solo pasaba. ¿Pero qué es esto? Hasta vos sacas tus dos de cena, me van a arruinar la obra. Sí, circulen, circulen, por favor. Y vosotros, a lo vuestro. Sí. Sin empujar, es sin empujar. Vamos, hombre, digo, duende. Los problemas no se arruinan cada vez el cuento. Lo que debes hacer es... Y tú, a ver si tendríamos exigenio. Sí, vámonos, continúen. ¿Por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? Y se te cura continuar. Tú y yo nos veremos las caras en casa de mi abuela. ¡Caperuza! ¿Cuántas veces te he dicho que no me llames Caperuza? Entonces, no me vas a invitar a la torta, te van a echar tu chamba. Pero no hemos actuado porque camino vamos a la casa de tu abuela. ¿Por qué fue el más corto que yo? ¿O era...? ¿O era qué? Él me ha hecho un lío. ¿Me ha hecho un lío? ¡Da igual! En ese vuelto todos los caminos llevan a casa de mi abuela. ¿Entonces? ¿Por qué no pruebas a seguir el camino de baldosas amarillas? No tiene perro. ¡Estupendo! Aunque creo que ese camino no es el de este punto. Este lobo está cada vez peor. 300 años haciendo lo mismo. Y ahora a veces le olvida. ¿Y qué? ¿Cómo para nosotros? ¿Estamos buscando la punta matrínico? Aquel hombre está comiendo chiquito. Ese otro se muerde las uñas. ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! Es que no pensáis para hacer charlar. Tú no te envías que estaría en casa a tu abuelita. Y tú. Ven, el hombre está mal. ¡Es que tarde se me ha hecho! ¿Qué tal, chiquita? ¿Me parece bien? ¿Entendido eso? Sí, sí. ¿Puedo subirla ahora? Entonces, la inocente niña descubre que el perverso lobo ha devorado a su abuelita. ¿Pero qué tonterías estás diciendo? ¡Qué graciosa! ¿Comerte yo a la abuelita y a Caperucito? ¿Quieres hacer una partida con nosotros? ¡Quieres hacer el cuento! No sé si es que la directora me ha amenazado con dejarlo sin suelo si no consigo. Pero venga. A lo mismo, ¿eh? Sin servilleta, nada. ¡A la vez! 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 ¡Ya está aquí a tu abuelita! ¡Y tampoco me quieren! ¿Qué tal, lo que parece? Yo soy un lobo. Sí, pero pilla. ¿Qué tal? No es algo... Yo no soy, ¿eh? Yo estoy aquí y ustedes me lo están viendo. Señores, está un canadar avicionado, si es que el bosque está lleno de ellos, ¿eh? Cada diez más en tu signo, es que todas las transiciones se están llenas de gente que no se ha ocurrido. ¡Ya sabéis que se ha hecho! Tú, ¿qué haces con Satan en el lobo? ¿Por qué no lo liquidas? Para empezar, solamente un animal perseguido, que lo que quería era hacerse con la fiesta de la merienda, y ya está. Ahora ha cambiado la mensajatura, ¿eh? Menos mal que he llevado yo. ¡Pero no somos pensadores de que me faltaba! ¿Cuál sabe quién es usted? ¡Mamá! ¡Hija! ¡Madre mía de Dios! ¡Madre mía de Dios! ¡Que me lo vea madre! ¡Papá! ¿Pasas otra vez la cosita nota? ¡Papá! No sabes cómo te entiendo, pero las armas no son las soluciones. ¡Pero! 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 ¡Ayúdanme! ¡Pero! ¡Pero, eh! ¡Ayúdanme! ¿Qué tal te suena, señora? ¡Se han ido todos! ¡Me han dejado sola! ¡Nunca me había sentido así desde que mi creador me lanzó a las patas! ¡Aquí ya no tengo nada que hacer! ¡Tedón, quedón! Bueno, y hasta aquí la historia de Caperucita Roja y el Lobo Perú. La auténtica, la genuina, la inimitable. Espero que les haya gustado. Pero Caperuz, no te preocupes, ya me da igual, me voy aquí. Pero hombre, mujer, no te pongas así. Tú lo que necesitas son unas vacaciones en algunos lugares antes. Por ejemplo, en Siberia o en el Coro Sur. Bueno, bueno, ya pensaremos algo. ¿Tú crees que las vacaciones solucionará mis problemas? Seguro, ya verás, el estrés es muy malo y tienes que relajarte. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!